Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el cine. Desde Economistas Sin Fronteras realizamos el ciclo de cine Foro La Otra Actualidad desde el año 2000, con el fin de debatir y analizar problemáticas económicas y sociales que nos afectan a todos y a todas, y conocer alternativas que nos permitan conseguir una economía y una sociedad justa. Bueno, este año, dada la situación, nos lo hemos decidido hacerlo de manera streaming, como se han dado cuenta. Economistas Sin Fronteras es una organización independiente, aconfesional y apartidista, la cual fue fundada en 1997 por un grupo de profesores universitarios, activamente comprometidos y preocupados por la desigualdad y la pobreza. Nuestro objetivo principal es construir y es contribuir a generar cambios que permitan alcanzar unas estructuras económicas y modelos de desarrollo que, además de garantizar el disfrute pleno de los derechos humanos, promuevan la sostenibilidad de la vida. El ciclo de cine del debate de hoy se titula El mercado nos inciviliza, los cuidados nos visibilizan. Hablando un poquito del filme, haciendo un pequeño, pequeño, pequeño resumen, las invisibles consideramos que es un tema muy importante a tratar debido a que abarca temas como la precariedad, el estigma de la pobreza, crisis de los servicios sociales y situación sin hogar. Entre los objetivos que queremos alcanzar en este debate es conocer las experiencias vividas de nuestros ponentes ante estas situaciones de precariedad, analizar las diferentes estrategias que se han tomado en cada organización para disminuir o ayudar a estas desigualdades y exponer casos que se hayan visto de reintegración social. Bueno, entre los ponentes tenemos a Ana Álvarez, del Instituto de Mujeres y Cooperación, IMC. Es coeducadora y muy activa ante la prevención de la violencia contra la mujer, guía de turismo, entre otras y muchas facultades de Ana. Esta entidad sin ánimos... El Instituto de Mujeres y Cooperación es una entidad sin ánimos de lucro feminista con el objetivo de integrar varios enfoques sobre la equidad de género y con esto generar un cambio de posición en las mujeres en la sociedad. Tenemos a Ángela Sánchez de Provivienda. Provivienda es una entidad no lucrativa que inició su recorrido en 1989. Tanto la parte societaria como las personas contratadas trabajaban para que todas las personas disfruten del derecho a una vivienda e igualdad de condiciones. La asociación con sus programas y sus proyectos buscan dar una respuesta a las necesidades residenciales, especialmente a aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad. Bueno, hablando un poquito de nuestra ponente, Ángela Sánchez, tiene 50 años, es socia y trabajadora de Asociación Provivienda desde su fundación con estudios en sociología no terminados, mediación intercultural, igualdad entre mujeres y hombres y violencia machista. Ha trabajado en los últimos 30 años como empleada de Provivienda en diferentes proyectos con jóvenes migrantes y mujeres víctimas de violencia machista. Con personas en situación y sin hogarismo, ha trabajado en distintos proyectos desde el 2002 hasta la actualidad. Actualmente es responsable estatal del programa del programa Housing Lead de Provivienda, además de que su trabajo en Provivienda, además del trabajo que tiene en Provivienda, ha participado a lo largo de su vida en diversas organizaciones de la sociedad civil. Actualmente lo hace en grupos de economistas sociales y solidarios en el municipio de Getafe, en el lugar en el que reside. Y bueno, tenemos también a José Luis de la Flor, quien es licenciado en Farmacia e Investigador de Salud Global en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma. Participa en el Centro Social La Villana de Vallecas, donde desarrolla diferentes actividades de apoyo mutuo vecina en el barrio de Vallecas. Entre estas actividades tenemos, por ejemplo, la participación activa del Movimiento de Vivienda como miembro del PAH de Vallecas y en la despensa solidaria de La Villana, que funciona desde más de cinco años y que durante la pandemia que hemos vivido todos del COVID-19, se incorporó y trabajó dentro de la red vecinal de Somos Tribu Guayecas. Además, también participa en el equipo de actividades formativas que integra la Escuela de Periferias y en la red vecinal del barrio de Doña Carlota, que impulsa las actividades y cuidados del territorio culturales y de ocio. Bueno, esa es la presentación de nuestros ponentes. La metodología de este debate que lo vamos a llevar es, en primera instancia nos va a ayudar Ana, después Ángela y Juan José Luis, para finalizar. Las preguntas del visionado de las personas que quieren interactuar será mediante turno de palabras. Podrían solicitar el turno para hacer la pregunta levantando la mánica aquí en Zoom, que eso lo da al lado derecho. Y si la pregunta va dirigida a un o una penalista en particular, nos ayudaría muchísimo que nos ayuden con el nombre del ponente. Bueno, sin más, Ángela, nos ayudas iniciando el debate de las invisibles. Creo que me toca, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todas. Lo primero, muchas gracias a las compañeras de Economistas Sin Fronteras por organizar este debate, y a todas las personas que estáis ahora con las pantallas apagadas. He leído un mensaje de Elena en el chat, que luego estaría bien vernos las caras. Yo en un momento dado os lo agradecería, porque este formato Zoom, al que nos hemos visto abocadas por las circunstancias, pues hace, por ejemplo, que la mitad de mi familia creo que habla sola. Entonces, y eso es algo que ya está empezando a ser como casi preocupante. Entonces, no ver ninguna cara y hablar frente a una pantalla oscura, pues a veces es un poquito descorazonador. Entiendo que el tema de las baterías, pero bueno, que si luego en el debate queréis que nos veamos, pues siempre se agradece para ver sobre todo si el mensaje llega o no llega. A mí me toca la un poquito difícil tarea de arrancar. Yo creo que esta película nos va a dar como para que el debate sea lo suficientemente rico, y le comentaba al empezar a las compañeras que yo llegaba un poco con el síndrome de la impostora. Creo que Ángela aquí nos va a dar una visión mucho más concreta por la experiencia que tiene de trabajo con mujeres que en realidad están en situación de calle. O sea, yo además les he puesto la difícil tarea de tener que buscar, creo que mi currículum en la web, porque, perdonadme, se me pasó mandarosla. Con lo cual, pues simplemente deciros que no solo por el trabajo en IMC, yo trabajo de educadora en uno de los dos espacios de igualdad que gestionamos, que es el de Villaverde, y estoy más en contacto con la realidad por la parte que llevamos de mediación comunitaria, con las asociaciones vecinales, es la parte del barrio Los Rosales y San Cristóbal de Los Ángeles, para que veáis un poquito el contexto socioeconómico, y luego también porque resido en una ciudad periférica que es Móstoles, y desde hace muchos años soy vecina activista, como creo que la mayoría de las que estamos aquí, y ahora las redes de apoyo vecinales en el tema del confinamiento, a veces nos ha puesto de frente a otra realidad que en nuestro espacio laboral lo tenemos como muy acotado, pero la vida se ha vuelto a abrir camino, y yo creo que mi experiencia va a venir más desde lo personal, incluso que desde lo personal en este caso. Les agradezco también a las compañeras la elección de la película, porque yo la vi cuando se estrenó, fuimos con varias compañeras de la red de Economía Feminista a verla, sacamos algo en nuestras conversaciones de café posterior, pero el verlas por segunda vez, y en este contexto en el que estamos viviendo ahora, que hay unas situaciones otra vez, hemos tenido una vuelta de tuerca, a la gente que ya estaba en situaciones de precariedad, y me imagino que alguna de vosotras también tendréis contacto con las asociaciones vecinales, con las redes de apoyo mutuo, pues nos estamos encontrando con que la gente, personas que vienen son en su mayoría mujeres, las personas que estamos al otro lado también somos mujeres, que esta película además lo refleja de una forma increíble, o sea, hay dos realidades, la de las mujeres, digamos, que están en situación de calle, es una de las trabajadoras que atienden a estas mujeres, con todas las dificultades de los vínculos que se van creando entre ellas, y es una película que además yo la he disfrutado muchísimo, precisamente porque la inmensa mayoría, salvo creo que algún personaje medianamente secundario, está protagonizado por mujeres, entonces tenemos como diferentes, diferentes enfoques, diferentes formas, o sea, de las mujeres precarias, en situaciones de vulnerabilidad, atendiendo a mujeres aún más precarias, en situaciones de aún más vulnerabilidad, y para enmarcarlo un poco, yo siempre digo que cuando yo estudié geografía, y cuando en geografía estudiábamos los datos segregados por sexo, pues casi nadie nos explicaba la importancia, lo de segregar por sexo, hasta que llegó una profesora maravillosa, que nunca me cansaré de darle las gracias, que se llamaba Ana Sabaté, y hizo que yo en vez de estudiar piedras, que era lo que me iba a dedicar hasta prácticamente el doctorado, entendí que mi destino estaba ligado a las mujeres por el resto de los restos, porque el tema de incorporar el tema del género, al principio desde a todo lo que estamos analizando, nos hace ver esta realidad que a veces es invisible, porque todas las precariedades, todas las vulnerabilidades, si además las añadimos el hecho de ser mujer, se nos complican aún más, se nos complican por la construcción social que tenemos, por los roles que desempeñan las mujeres en la sociedad, siempre vamos arrastrando, da igual, y en las situaciones precarias se agrava aún más, todo lo que va ligado al tema de la conciliación, al tema del rol del cuidador de la familia, al tema de las dificultades de acceso al empleo, al tema de la violencia de género, en esta película aparece de una forma, al principio sutil, luego de una forma mucho más evidente, cómo la vida de estas mujeres está fragmentada, o está atravesada por todas estas circunstancias, tanto de las mujeres que están en situación de calle, como por las mujeres que son las trabajadoras que las atienden, condiciones de vida precarias, condiciones laborables, difíciles, la crisis, como habéis dicho muy bien en la introducción, Raquel, la crisis absoluta de los servicios sociales, el tema del estigma social, que además agrava la situación de las personas que están en situación de calle, por ser mujeres, la violencia a la que se ven sometidas, aún más invisible, que las que lo pueden nombrar, hay como varios temas que yo creo que además en el debate podemos profundizar en ellos, yo me había tomado aquí algunos apuntes, porque las compañeras me conocen algunas, me enrollo mucho y hablo rápido, si veis que hablo demasiado rápido, alguna por favor, decirme con el gesto que vaya más despacio, y si me paso de tiempo también, de las cosas que había visto en la película que me parecían importantes, era, bueno, algunas las voy a dejar luego para el debate, no voy a, no la voy a destripar del todo, creo que estaría bien que lo sacamos, de los datos que creo que son importantes a tener en cuenta, para prepararme el debate he estado leyéndome los informes de este año, porque tenía los datos un pelín atrasados, para ver cuántas mujeres podía haber realmente ahora mismo en situación de calle, y en el Estado español, y he contado con un abanico de datos bastante amplio, desde los más conservadores que hablan de 22.000, hasta algún estudio que habla de 40.000 personas que están en situación de calle, de las cuales, pues un 15% son mujeres, es importante tener ese dato, si somos el 50% de la población, porque entre las personas sin hogar, las mujeres en realidad son un porcentaje más pequeño, y yo creo que luego Ángela también nos ayudará aquí, a meterle un poquito más de contenido, las dificultades, en qué situaciones llegan las mujeres que están en situación de calle. Nosotras, dentro de los proyectos que llevamos, IMC es una asociación, como habéis dicho, sin ánimo de lucro, que tiene 23 años, y aparte de los espacios de igualdad, arrancamos con un proyecto para mujeres migrantes, y en este proyecto para mujeres migrantes de origen magrebí, sí se acercó, fue el primer contacto que tuvimos con alguna mujer en situación de calle, casi siempre derivadas de algún servicio, casi nunca venían por su propio pie, es muy difícil que una mujer que está en situación de calle, llame ella sola, a la puerta de algunas instituciones, no de asociaciones, pero cuando está la banderita de una comunidad autónoma, o un vigilante que teníamos nosotras con un informe en la puerta, muchas mujeres migrantes racializadas, no se acercaban, y menos las que estaban en situación de calle, solamente en 6 años llegaron 3, siempre derivadas por alguna entidad, que llevaba años trabajando con ellas, y en nuestra poquita experiencia en aquel momento, lo que nos sorprendió fue la situación de máxima vulnerabilidad a la que llegaban, o sea, las que llegaban eran las mujeres, como digamos, con todas las cargas, que habían sufrido violencia, la inmensa mayoría, y yo creo que esto es algo que en la película se ve, aunque no lo verbalicen, porque llegan mucho más deterioradas, porque tienen rotos todos sus vínculos familiares, fijaros que a mí algo que me llamó la película la primera vez, no tengo respuesta para ello, no sé si en el debate saldrá, que apenas aparecen hijas ni hijos, salvo una, que habla, una de las mujeres migrantes, que tiene fotos, y ves que ha dejado su familia en su país de origen, o sea, tienen completamente destruida su red familiar, o sea, tienen mucho más difícil luego este agarre, para poder salir de esta situación, fijaros cuando empiezan el proceso de volver de incorporarse al mercado laboral, las profesiones anteriores que han tenido, o sea, muchas mujeres con problemas de salud mental, con adiciones varias, con unas profesiones muy claramente, marcadas por el sexo al que pertenecen, y de las que va a ser más difícil luego la incorporación laboral. Voy a comprobar todo lo que me había apuntado, y no sé si yo puedo, algo que tenía que verlo con preguntar a las compañeras, porque estoy mirando en el chat, ¿la mayoría no habéis visto la película todavía o sí? Sí, algunas sí y otras no, porque la estoy destripando, para los que no la habían visto, perdonadme, porque la estoy destripando completamente. Una de las cosas que salía, también, también para poder cambiar esta situación en la que están estas mujeres, es el tema de la autonomía económica, por eso el tema de la incorporación al mercado laboral, y lo difícil que es volver a incorporar a estas mujeres, con esta situación de devastamiento completamente personal que traen, con esta destrucción psicológica, y sin absolutamente redes, volverlas a incorporar al mercado laboral. Y no voy a destripar al final, lo voy a dejar, lo voy a dejar luego por si, le voy a pasar ya a Ángela, si os parece la palabra, y luego os dejo el resto para lo que tenía aquí apuntadito para el debate. Hola, buenas tardes. Bueno, como ha hecho ya Raquel en la presentación, yo trabajo en una asociación que centra toda su actividad en la vivienda, trabajamos en proyectos de apoyo, o digamos que lo que queremos es luchar contra la exclusión social, y la exclusión social, aunque hay que reconocer que pese a tener impacto en casos concretos, y bueno, haber apoyado casos concretos, la exclusión social, residencial y el sinogarismo es un fenómeno tan complejo, tan amplio y tan difícil de resolver, donde tendrían que intervenir tantos agentes diferentes, que desde luego no están ni en manos de provivienda, ni en manos de ninguna organización no gubernamental el poder resolverlo. si a mí me preguntaran que cómo se puede intervenir o qué gestión sería la correcta realizar para evitar este tipo de circunstancias que recoge la película de las invisibles, yo diría que sería al menos, seguro que me voy a dejar cosas porque como digo es un tema complejo, pero se me ocurre que habría al menos en tres esferas en las que cambiar la gestión que se está haciendo por una gestión más correcta. En primer lugar, quien tendría que intervenir y es imprescindible es el Estado. El problema del sinogarismo es un problema que sobre todo y principalmente tiene que ver con la vivienda. Una persona sin hogar deja de ser una persona sin hogar cuando se le facilita una vivienda, cuando se le permite tener una vivienda, y esto no lo puede conseguir nadie que no sea el Estado en sus tres niveles de representación. Tanto el estatal, que es el que maneja los presupuestos del Estado, como las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias, y los ayuntamientos que son los que tienen suelo. También es verdad que no todos los problemas del sinogarismo ni de la exclusión socioresidencial se necesita suelo porque, entre otras cuestiones, hay un montón de viviendas. Para que se mejorara la situación del sinogarismo, y entre ellos el de las mujeres, sería necesario que ese artículo 47 de la Constitución Española, que habla del derecho a una vivienda digna, realmente tuviera un desarrollo real, que no lo ha tenido. Por otro lado, sería necesario que se limitara el precio de los alquileres, cosa que se está haciendo tímidamente, pero necesita de una intervención decidida y en profundidad. En España, en 2019, se produjeron 54.000 desahucios, de los que el 68%, más de 36.000, pues fueron como consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos, tal y como está regulada. Y estos son datos del Consejo General del Poder Judicial. En realidad, es un problema el de la vivienda que afecta a un sinfín de personas y a un sinfín de colectivos y grupos de población. El sinogarismo es la expresión más severa, pero el problema de la exclusión socioresidencial en sus distintos niveles, no el de estar sin techo, estar en la calle, pero sí en viviendas inadecuadas, en viviendas inseguras. Todos estos casos son personas que en muchos momentos, en muchos casos, terminan en una situación de sinogar. Por otro lado, sería necesario legislar interviniendo sobre las viviendas vacías. En este país hay más de tres millones de viviendas vacías, cuando hay un montón de personas que están sin vivienda. Y además, para Más Inri, una parte de esas viviendas son propiedad de las administraciones públicas, a veces de las empresas municipales de las viviendas o de los institutos de vivienda de las comunidades autónomas y otras cuantas son de bancos. Sería imprescindible aumentar el número de las viviendas sociales para las rentas más bajas. En nuestro país, las viviendas sociales son absolutamente simbólicas y testimoniales. No tenemos nada que ver con los porcentajes de parques de viviendas públicas que tienen en el resto de países de la Unión Europea. Y seguramente se me olvidan muchas cosas, pero si tuviéramos una buena gestión en este tipo de cuestiones, prevendríamos que personas se quedaran sin vivienda. Esto con respecto a lo que se podría hacer para prevenir desde el punto de vista de la prevención. Tampoco estaría mal que la sociedad civil también mirara con otros ojos el tema del sinogarismo, porque así como creo que como sociedad civil hay muchas personas que nos hemos sensibilizado en los últimos tiempos con el tema, por ejemplo, de las violencias machistas o con el tema de menores, pues sin embargo con el tema de las personas sin hogar no existe una sensibilidad especial. De hecho, yo conozco a mucha gente, incluso de mi entorno, que se sienten incómodos cuando ver a una persona sin hogar. Es como que vemos a una persona en la puerta de un cine o en la puerta de un centro comercial y no sabemos muy bien qué hacer, no sabemos si mirar y silbar para mirar para otro lado. Queremos que sean invisibles o los hacemos invisibles. De hecho, en los últimos años aumentan cada vez más los delitos de odio hacia las personas sin hogar y hay un porcentaje alto de personas sin hogar que mueren en la calle víctimas de la violencia física que se ejerce contra ellos. En el caso de las mujeres, además, que viven en la calle, estas mujeres sufren de manera particular la violencia, la violación, los abusos, incluso la violencia por parte de los propios algunos hombres, también del entorno de personas que viven en calle, pero también de hombres que simplemente se aprovechan de su vulnerabilidad y cometen abusos contra ellas. Y luego estaría lo que tiene que ver con esto que decía Raquel de la crisis de los servicios sociales. En realidad, es verdad que existen unos servicios sociales que en general son insuficientes, siempre lo han sido. Y en el caso del sistema de atención a personas sin hogar, pues la verdad es que es insuficiente y además responde con un modelo que tendría que cambiar. Tendríamos que, si pudiéramos, yo sería partidaria de que borráramos el modelo actual y lo volviéramos a pintar. Desde el punto de vista de cómo funcionan los recursos para personas sin hogar, pues es que hay un planteamiento más de trabajar con la emergencia que trabajar desde la prevención. Por lo tanto, no existe la atención temprana, no existe el atender a una persona cuando acaba de perder la vivienda, sino que a veces el sin hogarismo ya se interviene con personas que llevan muchísimos años en calle, que por supuesto hay que atenderlos, pero que se deja macerar hasta llegar a situaciones en las que hay mucho más deterioro y mucho más daño en las personas. No existe una política de abordar el sin hogarismo tampoco para erradicarlo, sino más bien se gestiona y parece que nos hemos acomodado a dar roperos, a tener comedores sociales, pero parece que no hay una apuesta por decir esto, lo tenemos que erradicar y tenemos que gestionar políticas donde nos pongamos unos plazos para erradicarlos. Hay un par de países en la Unión Europea que han conseguido erradicar el sin hogarismo, han desaparecido las personas sin hogar en calle y por supuesto han sido con unos planes estatales con la intervención de todos los niveles de administraciones públicas y con el tercer sector y con la sociedad civil poniendo mucha vivienda en el mercado. Se necesitaría también agilizar y aumentar los servicios sociales y coordinarse con los servicios sociales. Serían necesarios que se agilizaran y se simplificaran las ayudas de los servicios sociales, que aumentaran también porque son claramente insuficientes. Sería muy interesante que los servicios sociales se propusieran y tuvieran ayudas para el acceso a la vivienda. No existen, existen ayudas de emergencia para alimentación y bueno, las personas que estamos y mucho más en momentos como ahora en los barrios sabemos también lo escasas que son y lo rápido que se acaban. Y luego con respecto a los recursos residenciales que están en funcionamiento y que son los que componen toda la red residencial de atención a las personas en calle, pues son estos que digo que no estaría mal que nos planteáramos un cambio de modelo. Eso se está intentando. Suelen ser espacios residenciales macros en lugar de ser micros, en lugar de que se parezcan más a una vivienda, que se pueda trasladar y tener la sensación de que es un hogar, pues parecen como residencias. La película lo refleja muy bien. En algunos casos son centros de día o centros de noche, donde si es de noche tienes que ir a las 8 de la mañana aunque no tengas a dónde ir. Si son de día no puedes entrar hasta las 8 de la tarde, como bien hacía una de las protagonistas que les decía a ellas que qué prisa tenían para entrar. No hay un enfoque de derecho a la vivienda en los recursos, son recursos temporales, se produce una situación de puertas giratorias, sales, entras, sales, entras. Y bueno, tampoco son unas metodologías precisamente centradas en la persona. A mí una de las cosas que me llamó la atención y que me gustó de la película es cómo las personas que trabajan en el centro de día, ya cansadas de los límites y de las reglas y de las normas que les impone el propio sistema en el que trabajan, deciden romper por lo sano y saltarse a la torera y empiezan realmente a trabajar con ellas de una manera mucho más personal, mucho más individual, donde empiezan a interesarse un poco por cuál es su pasado, de dónde viene, qué experiencia laboral tiene y luego, claro, innovación total y absoluta a la hora de elaborar los informes sociales con ellas. para buscar una alternativa de empleo. Incluso al hilo de esto, decir también que hay personas sin hogar empleadas. porque el empleo se ha deteriorado tanto en estos últimos tiempos que incluso trabajando no te libras tampoco de ser a veces una persona sin hogar o de necesitar recursos de la red de atención a personas sin hogar. Con respecto a las mujeres, hace muy pocos años, tal vez cinco o siete, que en los recursos de atención a personas sin hogar se habla de las mujeres sin hogar, se habla de la perspectiva de género, se habla de cómo hacer una atención a las personas que están en los recursos con una perspectiva de género, se habla de la perspectiva de género no solamente sea pensar en las mujeres sino también pensar en los hombres, pero es verdad que ha sido una realidad muy invisibilizada y bueno, todavía con muy poca presencia y con muy poco protagonismo. Aunque sí que se están incluso, creo que a principios de este año, así por febrero, se abrió un centro exclusivamente para mujeres sin hogar y un centro para mujeres sin hogar donde el equipo que interviene en ese centro va descubriendo porque a medida que las mujeres que ahí viven pues empiezan a vincular con este equipo, el equipo va descubriendo muchas de las cuestiones que se intuían acerca de las mujeres sin hogar y se van constatando con los propios testimonios de estas mujeres. Son mujeres, las mujeres sin hogar, está estudiado, son mujeres con grandes daños, en muchos casos, como decía Ana, han sufrido anteriormente, a veces incluso desde las familias de origen, de abusos y de violencias, intrafamiliar. Son mujeres que tienen un gran daño emocional y que a veces como consecuencia de eso tienen problemas de salud mental. son mujeres que no tienen, en general las personas sin hogar han reto con todas sus redes familiares y sus redes de apoyo. Muchas veces incluso por vergüenza de tener que hablar con la familia en qué situación se encuentran y prefieren no tener, no buscar, no retornar y buscar esta relación. Y en otros casos, cuando se trata de personas migrantes, lo que testimonian es que no deja de ser un un proyecto migratorio fallido y resulta muy difícil reconocer esto ante la familia cuando precisamente la migración suele ser para buscar mejoras y mejoras además que repercutan en la familia de allá. Yo creo que se va teniendo mayor conciencia de la mujer sin hogar pero realmente lo que necesita un repaso es todo el modelo. Y con este término doy paso a José Luis y en todo caso continuamos en el debate si os parece. Bueno, empiezo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Voy a usar bien los 15 minutos y bueno hablaré también desde la experiencia también he visto la película luego la hablamos en el debate decir con un ánimo de cuidado y también provocativo que yo soy más de que lo de este tipo de películas que me ha resultado interesante pero creo que hay una serie de elementos que un poco quiero poner en juego y que vienen a dialogar con la experiencia que yo puedo traer y que podemos traer desde la despensa solidaria de la villana de Vallecas y la experiencia que hemos ido teniendo durante estos años y me va a permitir en el tiempito de mi exposición hacer un pequeño repaso histórico un poco de lo que ha sido nuestro proceso nuestro trabajo y el espacio con el que nos hemos encontrado y la posición en donde todo el tema que expone también la película de género de mujer bueno también desde nuestro ámbito lo vemos como un espacio en donde han sido las mujeres principalmente las que han sostenido la lucha por la vivienda las que paran los desahucios las que cuidan la economía de la casa para llegar a los alquileres las que están haciendo todos los trámites en registro y por la lucha por un alquiler social y son las mismas mujeres las que hacen la lucha constante y cotidiana dentro del trabajo de nuestra despensa solidaria que luego explicaré y yo creo que todo este papel que coloca la mujer como bueno como un actor fundamental en estas líneas en estas políticas de cuidado debe de contextualizarse dentro de lo que ha sido proponer simplemente una fecha estos últimos 25 años de extensión clara y dura de las políticas neoliberales en la película yo no veo a veces esa acusación tan clara que yo creo y quisiera proponeros a las políticas neoliberales que nos han llevado hasta la situación en la que nos encontramos hoy y todo eso quizás por la importancia que le estamos dando y que la película da también al tema de la vivienda nos pondría en relación con la crisis financiera la crisis de vivienda sobre todo que supuso tantos y tantos y tantos desahucios a familias en las ciudades en el territorio en la sociedad española y desde ahí el trabajo que nosotras venimos haciendo desde el centro social es la incorporación de la plataforma de afectados por la hipoteca en concreto la de Vallecas que aparece y en esto nosotras también hemos tenido diálogos encuentros y relaciones y diferencias como tenemos todas las personas que trabajamos en espacios compartidos pues con este asociado con espacios como provivienda con el cual nos encontramos y trabajamos discutimos también pero en torno un poco a las dimensiones diferentes que lógicamente enfrentamos el problema de vivienda desde diferentes actores y en el caso particular que nosotras establecemos desde la plataforma y nuestro trabajo asambleario horizontal de apoyo mutuo tiene una característica también dentro de las micropolíticas un poco si me permitís que yo creo que la película sí que refleja que yo quisiera subrayar y aunque parezca un poco pretencioso el término las asambleas de las plataformas afectadas por hipoteca en Vallecas como en general en el movimiento de vivienda tienen un primer factor bastante sorprendente y en general pudiera decir que es una desmedicalización la gente muchas veces viene en unos niveles de nervios de tensión de personalización del problema que en el momento en que se colectivizan adquieren otra forma adquieren una lucha una consideración política del problema en una consideración exclusivamente individual y se empieza a trabajar desde las líneas del apoyo mutuo y de la capacidad de que en la asamblea los saberes adquiridos por las diferentes vecinas que han pasado y vecinos que hemos pasado por estas circunstancias nos permiten asesorarnos y tener una voz colectiva frente al problema ese espacio es muy importante y ese espacio se empieza a crear como tal con la crisis financiera de la década casi ya pasada que nos impulsa sobre todo a esta crisis de vivienda yo creo que hay que seguir esa relación para también comprender cómo hay incluso dentro de nuestro propio espacio de Vallecas de la Villana empieza a crearse hace cinco años una despensa solidaria despensa solidaria articulada impulsada casi por la mayoría un 75% por las familias que integraban el movimiento de vivienda porque los problemas de vivienda están atravesados y relacionados con muchos otros problemas no se puede tener quizás una idea sectorial exclusiva casi aséptica de la vivienda si no se pone en relación también con otra serie de problemas de empleo como sale en la película de alimentación de transporte de gasto de cuidados de educación que conllevan también que la vivienda aparezca dentro de unas circunstancias y de una producción como problema que requiere de comprender cómo ha podido ser impulsado como tal desde diferentes posiciones hasta construirla como un problema y en cierta manera a través también de la despensa solidaria y del trabajo que hacemos a través de que las familias adquieran también su grado de importancia de que hagamos la operación que lo todas de que entre todas generemos los criterios para el reparto que hagamos las cestas que las repartamos bueno también hay otros espacios de empoderamiento continuamente no sé si la palabra me termina de gustar mucho pero realmente lo que son son espacios en donde se genera un pensamiento colectivo y evidentemente un pensamiento político que cuestiona un poco las características de por qué nos encontramos en esta situación y se van atravesando todos estos espacios entre sí alimentación vivienda como os digo en un proceso en que nos llega a la crisis del COVID-19 de una manera muy rápida y yo propongo también caracterizarlo de una manera muy concreta durante este tiempo lo que ha habido no ha sido en ningún momento un intento de construir o acceder o inventar incluso un derecho a la vivienda sino lo que hemos tenido continuamente y esto me parece bueno cruel en algún punto ha sido un derecho a la especulación realmente como se ha constituido el derecho de la vivienda en la sociedad y en el Estado español se ha constituido más bajo el derecho a poder especular sobre la vivienda y hay ahí unas leyes que han caracterizado sobre todo el mercado inmobiliario en términos de alquiler que no es realmente una apuesta decidida por la consideración de la vivienda como un derecho de última sucede que las pocas intervenciones que hay ahora para regular los precios de la vivienda siempre van a ser sometidas a cuestionamiento en función siempre de características económicas no como una comprensión de que es un derecho natural en la constitución ahí hay un juego bastante complicado de poder ver en donde hay muchos actores y no todos son exclusivamente fondos buitres o bancos también hay una sociedad rentista que alquila sus casas que es parte también de esa ecuación pero bueno simplemente subrayando esta construcción que yo creo que es el derecho a la especulación hemos llegado a la crisis del COVID-19 y esta crisis que se manifiesta evidentemente en su faceta sanitaria dialoga muy bien también con la película en el sentido de que es después de la sanitaria el empleo y los problemas ha sido una crisis de cuidados brutal y una crisis de cuidado de las administraciones que tenían que haber estado presentes las administraciones públicas en el barrio de Vallecas desde que nosotras trabajamos en concreto en un territorio que se llama Doña Carlota que es muy específico los servicios sociales no sabían ni las familias que había que atender había lógicamente pues una respuesta condicionada a la merma de recursos a la merma de capacidades pero han sido las redes vecinales que se fueron constituyendo que salieron concretamente en el barrio de Vallecas organizadas en torno a un paraguas que se llama Somos Tribu en donde diferentes territorios de Vallecas se han ido dando constituyendo como despensas solidarias y nosotras como nuestras hermanas en el barrio comenzamos trabajando en situaciones de emergencia e intentando bueno recoger fondos para comprar la comida acceder a las donaciones de Mercado Madrid y de otros lugares y ponerlo a disposición de las familias desde hace más de dos meses con el fin del confinamiento hemos vuelto al método que más nos gusta y en el que más cómoda nos sentimos que es huir del asistencialismo para buscar procesos un poco de autogestión procesos en donde las familias asuman en asamblea también todas estas series de grupos de trabajo estas tareas que hay que hacer qué tipo de cestas quieren cómo tenemos que cuidar el espacio cómo tenemos que ir a las donaciones y desde ese punto el espacio también empieza a construirse como un espacio en donde aparecen otra serie de problemas desde el momento en que nos ponemos a hablar de manera colectiva el problema de la alimentación como el problema de la vivienda empiezan a enfocarse de diferentes lugares y diferentes relatos en torno a los problemas materiales tanto de vivienda como de alimentación aparecen aparecen los problemas laborales aparecen los problemas de educación aparecen los problemas de idioma aparecen otra serie de problemas que nos permiten pensar cómo intervenir sobre ellos yo creo que esto es importante porque sí que nos da una capacidad más holística no exclusivamente sectorial de intervención sobre el problema sino una posibilidad de responder en función de las diferentes no sé si llamarle sí condiciones que generan los problemas ¿no? y de esa manera un poco ir tanto constituyendo un espacio más autónomo colectivo en donde encaremos los problemas no simplemente desde la emergencia sino de la capacidad de sostener procesos y de la capacidad de institucionalizar nuestras propias respuestas a esos procesos que van a estar en tensión obviamente con las demandas que les hacemos a las administraciones en este sentido estas demandas que se hacen a las administraciones como decía también al principio parten también del trabajo del día a día y del reconocimiento de que de lo que estamos hablando constantemente es de una política que pone ya no solo el centro en la vida sino los cuidados y esto es que me parece muy importante en la película parece pero lo vuelvo a recuperar ahora porque como ya he dicho pero lo quiero subrayar la mayoría de todas estas iniciativas tanto con tema de vivienda como de alimentación y el diálogo que se generan entre ellas son sostenidas por mujeres y son desarrolladas y desplegadas por ellas el tema por ejemplo de la despensa solidaria que nosotras tenemos ahora mismo en funcionamiento nosotras estamos apostando e intentando que se asuman esas tareas por otros componentes de la familia y se pide a las mujeres que también se habla con ellas que no tienen por qué ser ellas las que van a la operación kilo no tienen que ser ellas exclusivamente las que cuidan de que exista esa alimentación sino que solicitamos que sus hijos sus maridos sus tíos sus compañeros también se incorporen a estas facetas de cuidado y ahí yo creo que también hay una línea de transformación o de intentos de transformación que desde el trabajo de base creo que tiene una apuesta bastante convincente y que innecesaria porque creo que desde esos engranajes también esas prácticas esos discursos esas reflexiones pueden ir produciendo enraizando y creciendo de alguna manera dejo bueno cierro un poco si he podido bueno de una manera muy pincelada en el debate lo recuperamos si os parece poner un poco lo que yo sí que creo que en el pero a lo mejor es también mi mirada que se diluye un poco en la película que es un poco más un contexto neoliberal en el que está sucediendo estas cuestiones cómo ese contexto neoliberal evoluciona con unas características de feminización evidente porque es un desplazamiento continuo de la política de cuidado y de su relevancia pero como también ciertas iniciativas que hacemos desde los barrios con un propósito más sostenible más autónomo no indiferente a las administraciones que apelan las administraciones desde ese espacio también van generando ámbitos un poco para pensar la complejidad del contexto político al que nos enfrentamos y que desde ahí y sí que quiero con esto para el debate posterior las relaciones con el trabajo social por decirlo los servicios sociales son complejas porque los servicios sociales y en la película sí que aparecen diferentes rostros existe la abnegación y existe pero también existe el control y la vigilancia y algunas veces la capacidad de ciertos trabajos de servicios sociales hay que preguntar a las familias cómo lo interpretan también es complejo es complejo no es simplemente un camino que pueda ser visto sin un ojo crítico no con una idea de acusación sino con una idea también de reconocer realmente cómo esos espacios bueno son complejos son muy complejos y tienen una capacidad capacidad también de de vigilancia y de control social muy importante y yo creo que ahí hay una combinación que es necesario un poco reconocer no con una idea de juzgar sino también con una idea de saber cómo poder transformarlo acabo con un ejemplo muy sencillo cualquier familia tiene derecho a un informe de vulnerabilidad social los informes de vulnerabilidad social que hacen los servicios sociales paran desahucios los informes de vulnerabilidad social que hacen los servicios sociales permiten una entrada a una negociación de alquiler social con entidades financieras con la Sareb muchas veces nos encontramos que se nos niegan los informes de vulnerabilidad social y esto fue una decisión política en un momento dado tomado hace unos años sin más y a veces hay trabajadoras sociales que nos lo permiten fácilmente y hay otras trabajadoras sociales que no nos lo facilitan simplemente quiero poner este ejemplo que a lo mejor espero que no lo veáis maniqueo pero sí para representar una complejidad que creo que en la película hay un personaje que sí lo tiene es esa persona que lo mismo va con la comisión judicial a levantar el campamento ¿os acordáis? que trabaja para servicios sociales como luego va a hablar con las otras mujeres bueno quizás es el personaje más complejo y al que a mí más me gustaría atender porque yo creo que en él hay muchísimas claves de las grandes dificultades por las que atravesamos y el encuentro un poco entre derechos servicios sociales y una feminización una política de cuidado dejamos esto para el debate si os parece muchas gracias bueno agradezco la participación de nuestros ponentes y cada una de sus aportaciones tanto Ana Ángela y José Luis y quisiera incentivar a nuestros participantes a realizar preguntas a nuestros ponentes o dudas que se hayan generado en cada una de las participaciones de cada uno de ellos recuerden que se puede participar levantando la mano aquí en Zoom o haciendo las preguntas por el chat bueno doy unos minuticos a ver si alguien se anima a lanzar alguna pregunta o alguna duda Marta sí buenas a todos bueno inicio yo para que así rompamos un poco el hielo y nada bueno lo primero yo sí que he visto la peli la verdad es que merece la pena para toda la gente que lo quiera ver y nada bueno yo realmente quiero plantear una cuestión que es sobre el tema de las cuotas en relación a el empleo como se ve en la película hay muchas hay cierto estigma a contratar a alguien que por ejemplo ha estado en la cárcel o que está sin hogar entonces vosotros que opináis con referencia a las cuotas esto es una pregunta tanto a los ponentes como a cualquiera que quiera comunicar algo yo personalmente considero que esto puede venir bien sobre todo porque ahora mismo hay mucho estigma eso sí creo que no solamente habría que tener esta medida dentro de la sociedad sino como alguien ha dicho antes Ángela la cooperación entre los distintos entre los distintos bueno no solamente el Estado distintas competencias el Estado las autonomías los ayuntamientos también las iniciativas y pues que por ejemplo la de José Luis la dispensa solidaria y bueno también un poco el papel de la propia sociedad civil informarse un poco y tener un poco más de cierta empatía incluso hacia esas personas porque cualquiera podríamos caer en esa situación creo yo en lo que es el sin hogarismo una determinada situación económica etc y bueno si alguien quiere comentar algo una cosita Marta la pregunta o los comentarios van directamente a alguno de los ponentes o es una pregunta al aire mi pregunta ha sido sobre las cuotas que opináis sobre instaurar dentro de las empresas cuotas para que personas con esta cierta vulnerabilidad social puedan acceder al empleo o sea al igual que hay ciertas cuotas o pueden ser cuotas o beneficios económicos para las empresas por ejemplo hay gente joven o personas con discapacidad pues que cuando las empresas las contratan tienen ciertos beneficios a la hora de hacer la declaración y demás no sé si me explico bueno entre nuestros ponentes quien quise responder a a Marta yo me voy a lanzar y te lo digo venga venga Ana pero porque creo que la pregunta es compleja en el sentido de que ya nos ha pasado con el tema de las cuotas los últimos años cuando se establecen a veces simplemente la cuota o sea yo no te diría ni cuota sí ni cuota no y no por no tener la respuesta en concreto dentro de además hay una diferencia entre el empleo público y el empleo en la empresa privada a mí sí me preocupa lo de los beneficios para empresas porque sí hemos visto que cuando se benefician luego de algunas hemos visto por ejemplo para el tema de contratar a mujeres que han sido víctimas de violencia de género o sea que a veces son luego trabajos en condiciones bastante precariedad con mucha inestabilidad a medio plazo que hay por supuesto excepciones pero yo por ejemplo pondría con cuidado con eso de los beneficios a las empresas y no funcionarían de ninguna forma las cuotas si no van acompañadas de todo un trabajo previo de sensibilización al tejido empresarial de las dificultades con las que van a acceder a estas personas al mercado laboral para entender toda la complejidad de la devastación como decía muy bien Ángela porque son personas que llegan en situaciones de máxima vulnerabilidad y sus procesos de recuperación son muy lentas nosotros ahora sí tenemos en el espacio igual de a varias personas que están participando en actividades grupales que están viviendo ahora en pisos con estos procesos de tutelaje y yo hay una de ellas en concreto que voy coincidiendo con ella en talleres durante un año y son procesos muy lentos hasta que puedan llegar a incorporarse de nuevo en igualdad de condiciones y siempre la igualdad de condiciones a un mercado laboral con lo cual a mí siempre me preocupa cuando esto se instaura si no va acompañada de toda digamos una estructura de apoyo a estas personas desde el principio desde el momento de salir a la calle en los procesos de empoderamiento personal aunque no nos guste a casi ninguna a veces esta palabra hasta lo que es ya digamos la propia incorporación al mercado laboral eso es una opinión no sé si alguien más quiere bueno Ángela si nos quisieras colaborar si iba a decir es que me identifico mucho con lo que ha dicho Ana yo tengo también un sentimiento polivalente ambivalente perdón ambivalente con esto de las de las cuotas y a ver yo si existe una cosa que es el informe de exclusión que ha dicho antes José Luis y si existen empresas que piden el informe de exclusión porque de alguna manera pues tienen ahí un compromiso no sé si con la responsabilidad social esta corporativa o qué pero por otro lado conozco algunas empresas algunas de ellas grandes algunas de ellas conocidas algunas de ellas dedicadas a los cuidados precisamente que no son especialmente cuidadosas con las condiciones laborales dignas de las personas que contratan con informes de exclusión o sea vamos me identifico con lo que ha dicho Ana es que tiene que haber previamente un compromiso ético de las empresas para que realmente estas estas cuotas tuvieran y este incluir y no voy a decir integrar porque no me gusta la palabra sino incluir a las a las mujeres con con problemas de de exclusión o o con otro tipo de problemas discapacidades y demás se necesitaría un un compromiso ético de las empresas a la hora de garantizar una igualdad porque además tampoco el paternalismo es la solución parece que o pecas de paternalismo o de explotador y habría que encontrar otra función distinta de la empresa que fuera mucho más inclusiva incluir a las diferencias incluir la diversidad ok bueno algunos de los participantes José Luis tú quisieras aportar algo no todo bien tenemos alguna otra pregunta de los participantes bueno me lanzo yo porque la verdad es que yo quedé con una duda este Angela tú mencionaste de los servicios sociales que son insuficientes y ya esto va como pregunta mía 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 Raquel podría ser una solución una este a los servicios sociales mayor ayuda privada o sea aumentar la filantropía para el problema de viviendas o algún tipo de de problema social que exista dentro de un país o dentro de una sociedad esa es una pregunta bueno primero me respondes ese y te hago la segunda ¿sí? a ver yo a ver no es que sea una mujer de mundo porque tampoco estoy tan viajada pero por los modelos que conozco en el entorno de la Unión Europea y que a mí más me satisfacen son aquellos en los que hay una colaboración y una cooperación estrecha entre los distintos niveles de las organizaciones del Estado y la sociedad civil organizada ok y la otra pregunta es bueno ya es ya llevándolo a a un caso de Ecuador allá se ve mucho a las personas sin hogar o que no tienen oportunidades de de tener su vivienda hacen realizan construcciones en lugares o zonas que tienen mucha precariedad tanto de servicios básicos como cualquier servicio cualquier servicio simplemente levantan su casita en en donde hayan en su parcelita cómo podría o sea o qué medidas se podría tomar para disminuir este tipo de situaciones en un país periférico y subdesarrollado que no cuenta con las mismas capacidades administrativas y de recursos como un país desarrollado guau pues tampoco conozco mucho pero a mí me han llegado experiencias precisamente de América Latina donde la América Latina por un lado bueno América Latina es muy amplia vale pero algunos países de 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 aquel continente que no son que están por debajo de de México hay experiencias de de autoorganización y autogestión de comunidades que a mí me han parecido cuando las he leído cuando me las han contado bastante interesantes lo que ocurre es que resolver la necesidad de un sitio donde vivir para las personas tiene un problema muy peliagudo de resolver y es que para tener una vivienda necesitas un suelo y el suelo es una cosa es un bien ambicionado muy deseado porque porque se puede especular mucho con él entonces por ejemplo aquí en en la comunidad de Madrid no sé las personas que nos oyen de qué otros territorios pueden ser pero yo creo que esto es algo generalizado en el estado español y creo que en otros territorios y en otros países también en la comunidad de Madrid cuando ha habido mayor interés en desmontar poblados chabolistas ha sido cuando ha habido planificaciones urbanísticas por donde tenía que pasar una carretera o por donde tenía que montar que crearse un nuevo barrio y tenían que levantarse obras públicas o tenían que levantarse grandes barrios 3.000 viviendas ahí es donde se han producido las mayores actuaciones de desmantelamiento de zonas chabolistas y realojos y digo ya es paradójico ¿no? que sigue habiendo hay otra cuestión también y es que hay un sociólogo que se llama bueno ya falleció Julio Alguacil que escribió un libro que se llamaba El Chabolista con Piso a ver los asentamientos requieren no solamente como decía antes José Luis de una intervención de facilitar una vivienda sino de trabajar de una manera integral con todas con todo el conjunto de necesidades que presentan las personas porque la vivienda no es algo que viene solo como problema que aparece caído del cielo sino la suma de muchos elementos de pérdidas de pérdidas vitales y de pérdidas importantes de la persona hasta que llega a una situación de sinogarismo entonces hay experiencias como te digo en América Latina donde ha habido poblaciones que con autoorganización y autogestión han hecho importantes cosas pero también es verdad que creo que no son cosas que se dejan prosperar fácilmente porque ni se deja que se avance en ello porque hay un bien muy cotizado y muy ambicionado que es el suelo Sí, sí por ahí se dan muchos esos casos mucho, mucho esos casos Bueno, Ángela continuamos contigo porque tenemos una pregunta de Ana Arribas que quiere preguntarte tu opinión acerca del Housing First como respuesta residencial Bueno el modelo Housing First es una una metodología que se está bueno que se está utilizando en los últimos años como contramodelo del modelo tradicional de alojamiento que se ha empleado con las personas sin hogar Housing First lo que nació de una de una comisión que se creó o que se celebró en 2010 en el entorno con la Comisión Europea propiciada por FEANSA que es la Federación de Organizaciones Europeas que trabajan con las personas sin hogar porque querían poner en cuestión cómo se erradicaba el sin hogarismo en Europa después de miles de intentos de las políticas distintas políticas de los estados europeos fracasadas entonces se reunió un comité de expertos y el comité de expertos lo que vino a decir es que la manera de erradicar el sin hogarismo era con viviendas era facilitando viviendas el modelo Housing First es un modelo que viene de haberse practicado por parte de una organización una fundación en Nueva York hace más de 20 años y trabajaba empezaron a trabajar con las personas sin hogar más dañadas más excluidas a las que el sistema no llegaba las personas que no quieren saber nada de las instituciones ni de los servicios sociales ni de los servicios de salud mental y empezaron haciéndolo diciendo lo primero es una vivienda a una persona se le da una vivienda y a partir de ahí y sin forzar y sin obligar se intenta vincular a esa persona con los servicios de la comunidad además es un planteamiento de una intervención muy centrada en la persona muy adaptándose a sus ritmos y que sea la comunidad quien termina incluyendo a esa persona no se trata de crear servicios paralelos se trata de que la sociedad entienda que somos diversos y que en esa diversidad también toca atender a las personas sin hogar igual que toca atender a las personas con enfermedad mental con discapacidad con diversidad funcional y con otro tipo de cuestiones ese es un poco bueno tiene una metodología muy específica y hay experiencias que se van extendiendo en España aunque tenemos a diferencia de otros países de la Unión Europea tenemos de nuevo el problema de que en España en otros países de la Unión Europea la persona sin hogar es la titular del contrato de alquiler en España se está haciendo más bien a través de mediación de organizaciones no gubernamentales volvemos otra vez a tener el problema de que la persona sigue sin ser titular de la vivienda ok Ángela sí es una experiencia un poco descafeinada pero está dando resultados listo muchas gracias Ángela tenemos también una bueno dos preguntas de Adolfo que bueno la tomo yo ya también como experiencia que me parece que cada uno de nosotros la pudo haber vivido en cualquier momento y es que bueno a palabras de él que al encontrarse con una persona sin hogar cuando te encuentras al salir del súper o de la calle más lo que más le incomoda es que no sabe cómo reaccionar o cómo acercarse a las personas que se encuentran en la calle más que nada si no se les va a dar ninguna ayuda monetaria yo no sé qué opinión tenga a Ana o José Luis acerca de cómo reaccionar como ciudadanos ante este tipo de circunstancias Ana José Luis ¿Se leí? Sí, sí cualquiera de los otros como han hablado las compañeras también para poder hablar ahí pues no sé quizás también la cuestión se responde en función de cómo le consideramos si le consideramos personas si le consideramos ciudadanos si le consideramos vecinos quiero decir que a lo mejor hay diferentes formas de acercarse a ese individuo que está allí en función también de lo que le queramos proponer si le quieres ver como un empobrecido simplemente a lo mejor le das dinero si le quieres ver como un vecino a lo mejor te planteas preguntarle qué es lo que le sucede y invitarle a algún espacio en donde tú también puedas estar participando o algún tipo de recurso si le consideras ciudadano pues tendrá una serie de derechos y si sabes dónde están servicios sociales o tienes algún conocimiento a nivel de recursos que puedan estar disponibles pues se lo puedes facilitar nosotras por ejemplo en la propia despensa cuando nos ponemos a pedir solicitar donaciones de alimentos en lo que comúnmente se llama operación kilo que nosotros llamamos operación carros porque realmente bueno ir con los carros a los super del barrio las familias bueno pues hay una relación quizás cercana no es la misma a la que Adolfo está preguntando pero a nosotras nos da al principio un poco evidentemente de vergüenza porque estás pidiendo ¿no? pero a la vez también hay un proyecto colectivo atrás tú no estás pidiendo para ti estás solicitando comida para más familias que integran una despensa solidaria también estás dando una posibilidad de ver que este problema existe en el barrio y que todas tenemos que ser conscientes de ello y que también hay iniciativas para resolverlo quiero decir que cualquier cuestión es difícilmente respondida desde una respuesta casi ética o no de qué hacer sino viene mucho más a que complejicemos un poquito las posibilidades de lo que podemos hacer antes de darnos de bruces con ese hecho no sé si me explico pero yo creo que se abren también muchas vías diferentes en función de la capacidad y realmente de las posibilidades y propósito que tengamos realmente de intervenir podemos hacer ayudas de emergencia monetaria podemos implementar procesos de comunicación y hablar con la gente podemos reunirnos con más vecinas para responder a los problemas que tienen esta serie de vecinos o de personas que están en nuestro barrio de una manera nómada por decirlo de alguna manera quiero decir que con ánimo también de debatir pero como como negar la pregunta de qué hacer en ese momento para proponer antes la pregunta más reflexionada de oye tenemos un problema en el barrio como lo asumimos eso yo creo que tenía que ser la cuestión buscar procesos colectivos en donde podamos pensar entre todas porque yo solo o una persona sola no tiene capacidad de generar nada yo creo que es la apuesta en común y la capacidad de generar pensamiento y estrategias entre todas la que nos enfrentan a problemas tan claros como puede ser el que ha presentado Adolfo en una realidad diaria y yo creo que la respuesta es previa no en ese momento Ok listo José Luis Ana tú alguna opinión con respecto a lo que menciona Adolfo Comparto con José Luis también y aquí más desde el punto de vista de una persona que está pues también en una red de apoyo mutuo yo en el municipio que vivo hace 25 años no sabíamos de ninguna persona que viviera en la calle y los que siempre hemos militado o hemos sido activistas en cualquier tipo de espacio cuando apareció la primera fue como hay una persona viviendo en el parque ahora mismo tenemos 56 yo creo que si hubiéramos sido capaces de articular una respuesta colectiva no desde la administración cuando solo teníamos una pues ahora cuando tenemos 57 es mucho más difícil de atajar y a veces es simplemente darnos cuenta que las situaciones de crisis como son complejas las respuestas también son complejas pero para mí es simplemente pues el saber qué respuesta le vas a dar porque acercarte a una persona sin saber qué respuesta le vas a dar a mí siempre eso me complejiza pero si sabes donde yo por ejemplo estoy pensando en las que puedo controlar de mi entorno más cercano si saben que existen sitios para dormir solamente por la noche pero nosotros por ejemplo no tenemos en mi municipio centro de día pero pueden tener por la noche saber qué días hay comida caliente de la red de apoyo saber qué días que se involucren o sea tener algo alguna opción porque si no le vas a dar solución ninguna a mí siempre me cuesta acercarme si no tengo ninguna solución o por lo menos una propuesta sí, sí claro es algo que nos pasa creo que a todos conocer el entorno y qué recursos en el entorno oficiales formales no formales listo muchísimas gracias Ana Lourdes también nos pregunta bueno nos lanza tres preguntas ¿qué medidas hay en la comunidad de Madrid para combatir el sinogarismo? la segunda es si estos planes se hacen a corto y largo plazo o se hacen individualmente no sé desde su experiencia Ana, Ángela José Luis si nos podrían ayudar bueno desde la comunidad de Madrid sí existen existen por un lado existen subvenciones anuales con partidas presupuestarias determinadas donde se pueden presentar organizaciones sin ánimo de lucro que gestionan proyectos para personas sin hogar y también tienen recursos propios y luego dentro del ayuntamiento de Madrid existe toda una red de atención a personas sin hogar que las gestiona el departamento de personas sin hogar y SAMUR social desde equipos de calle que tienen unidades móviles con una trabajadora social o un trabajador social y una educadora o un educador social que se mueven y hacen distintas rutas donde facilitan alimentos facilitan abrigo esto para las personas sin hogar y luego existen todo un conjunto de recursos sociales de comedores sociales roperos y demás grandes albergues como el de San Isidro que creo que es el más antiguo tiene ya varias décadas y tiene un tamaño monumental me parece que son 277 plazas o algo así el Luis Vives que también es otro albergue muy grande más novedoso más nuevo con otro planteamiento más de casitas o de pabellones más pequeños donde por un lado se pensaba que estuvieran los jóvenes o por otro lado poder tener a mujeres o poder tener a personas con enfermedades y hay de distinta tipología y de distinto tamaño este es el modelo que digo que yo hablaba al principio suelen ser espacios muy grandes muy alejados de la idea de vivienda o de piso tutelado pequeño que se parezca a un hogar bueno y a mi modo de ver creo que el gran problema y el gran error y me incluyo en ello aunque creo que desde Provivienda intentamos tener un modelo de intervención algo diferente pero no deja de ser como un gestionar gestiono el sinogarismo o sea están aquí entonces yo pues les doy para que duerman para que coman para que se vistan pero no no se trabaja en clave de cómo mejoramos la situación de estas personas a todos los niveles no solamente en las necesidades más elementales y más básicas de comida alimentación sino la parte emocional el que recuperen redes o el que trabajen y puedan mejorar su autoestima que a veces está bastante dañada su confianza en esto yo creo que hay un trabajo más estandarizado de oferta de servicios y casi que de que las personas se adapten al recurso en lugar de que los recursos se adapten a las personas tenemos que tender a que los recursos han de adaptarse a las personas y hemos de personalizar la atención porque cada persona es una persona cada persona tiene sus circunstancias cada persona tiene su historia de vida y cada persona necesita ser vista con los ojos de ella de su propia realidad de que se conozca y de que se la atienda de una manera personalizada y también atendiendo a los ritmos a veces los recursos están muy pautados de este es un recurso para seis meses este es un recurso para un año y la persona pues no todas las personas a los seis meses han hecho el mismo proceso a veces se hace un proceso para adelante y otro proceso para atrás y en general los recursos no están pensados en adaptarse a esos ritmos y a esas necesidades de las personas y a concederles el espacio y el tiempo que necesitan a veces tampoco se dispone de los recursos personales suficientes a veces estaría bien que los equipos fueran más interdisciplinares y que hubiera un conjunto de personas y bueno también sería interesante que los recursos trabajaran más con la comunidad trabajaran más en red Listo Angela José Luis también tenías algo que comentarnos con respecto a la pregunta Sí bueno reforzar todo lo que ha dicho Ángela porque me siento totalmente bueno reflejado en lo que dice y en las situaciones la verdad por un lado la experiencia también cuando hemos tenido familias además muchas mujeres explícitamente solteras con hijos la posibilidad pues de ir a albergues o algo en condiciones de desahucio pues ni se contempla muchas veces y porque muchas de ellas no tienen esa perspectiva que una compañera que está viendo ha preguntado no tiene esa perspectiva de género hay otras soluciones habitacionales temporales que organizan ciertas del tercer sector organizaciones no gubernamentales que algunas veces sí que se ha tenido que acudir a ellas porque ya no se podía parar más tiempo el desahucio la persona se queda en la calle yo es verdad que hablo continuamente de un tipo de sinogarismo muy asociado a la posibilidad real de perder la vivienda y ahí pues hay diferentes procesos ha habido procesos de éxito de una compañera que bueno ahora vive al lado mío que ha conseguido luego un alquiler por ejemplo pero hay también unos criterios de gestión sobre esos servicios habitacionales que yo hablaba antes que Ángela también yo creo que recupera que son complejos y hablan de la dificultad de no meter a la persona en el recurso sino que decía Ángela hacer más amigable el recurso para la persona porque por ejemplo les prohíben animales cuando bueno pues hay gente que ¿cómo le vas a negar a su perro? es que no no es razonable y luego hay una serie de cosas que se van ganando según la conversación también con la propia organización porque por ejemplo el caso del que estoy hablando de la vecina que consiguió luego salir pues su hija por ejemplo iba a clases de refuerzo que damos en el propio centro social y la obligaban en esas mismas horas a hacer otras actividades o sea hay poco reconocimiento de la realidad social de la persona y hay un problema a veces muy claro y es dentro de lo que yo os he intentado contar y poner en común de espacios colectivos que generan fortaleza en las personas porque ven que su problema no es solo individual algunas veces estas soluciones tienden a sacar a estas personas de estos espacios y eso es problemático porque les cargan algunas veces incluso les piden también una serie salarial un aumento salarial incluso para tener la capacidad de acceder a la vivienda no que se quede en esa solución habitacional y dicho esto quiero acabar también con una cuestión porque la pregunta anterior señalaba la comunidad de Madrid y yo no quiero ser así como pesado con los comentarios pero o sea no podemos ir contemplar una solución habitacional dentro de una serie de actores políticos que han destrozado la vivienda pública la han puesto en venta o sea vendieron toda la vivienda pública a los fondos buitres a Blackstone no tiene ningún tipo de política de vivienda no tiene las medidas que se intentan aprobar limitación de los precios del alquiler y han sido asumidas por la comunidad que no las va a contemplar o sea que el escenario es ese desde un escenario en donde tú la vivienda lo estás viendo todavía y es así en la economía también española como un motor fundamental de la economía el ladrillo se hace muy difícil poder pensar en modelos ambiciosos de soluciones habitacionales que yo creo que lo primero que demandan es un cambio frente a la ley de mercado de la comprensión de que la vivienda no es un derecho a la especulación en manos del mercado sino que es un derecho social ¿no? entonces claro ¿cómo en las cabezas pensantes que manejan la vivienda se puede puede anidar y crecer una idea de vivienda social equipalable que responda a las necesidades a los diferentes tipos de poblaciones cuando las viviendas es reconocida como un material de especulación pero porque lo es entonces claro ese dilema yo creo que es bastante urgente colocarlo de difícil solución fácilmente cuestionable yo lo sé pero hay que colocarlo porque si no la orientación de cualquier paso se hace bastante compleja luego José Luis y esto a esto te referías también con las políticas neoliberales cuando insiste tu ponencia sí gracias efectivamente o sea yo lo que lo único que pido bueno lo único que nos interesa también es en función del trabajo que nosotras venimos haciendo también pues dentro de la villana y de las formas un poco de intervención que nosotros le ponemos el nombre de sindicalismo social intervenir con las familias sobre procesos y problemas que tienen hombre hay un relato a pie de calle puedo decirlo de alguna manera de cómo estas políticas neoliberales basadas en el mercado avanzan y producen diferentes problemas producen en definitiva las propias familias y cómo en el tema de la vivienda es una una característica pero evidente quizás es una de las más características con el tema del empleo de la pérdida de derechos de la precariedad pero el tema de la vivienda yo creo que recoge muchísimos elementos pero muchísimos elementos propios de cómo tenemos ahí una batalla diferentes espacios evidentemente en torno a poder ir avanzando rascando lo que necesitamos que sea una construcción de un derecho a la vivienda que es un elemento que se ha escapado de todas las maneras posibles de cantidad de administraciones cierro un poco diciendo ahora mismo conocéis lo que se llamó el banco malo la SARE aquel que se dedicó a comprar todas las deudas de los bancos y que es uno de los grandes caseros en la sociedad española bueno hay diferentes informes su crisis técnica financiera la imposibilidad de funcionar bueno hay una demanda de diferentes espacios sociales y diferentes actores por la transformación de esa SARE en un parque público de vivienda ese debería de ser el parque público de vivienda un poco la compramos entre todos no es una posición que cada vez se complejita más o que intenta presentarse pero pero que tenemos un poco que visibilizar porque y con esto acabo perdonad porque quizás la cosa no pasa como también ha dicho antes creo que eso Ángela no pasa solo por construir vivienda pública pasa por recuperar la que ya está construida cuando además ningún modelo ecológico ni urbano puede considerar la sostenibilidad de construir los nuevos planes de desarrollo frente a una masa de vivienda que están en manos de fondos buitres o en manos de la propia SARE y que no se abren y que no se permiten y hay una capacidad clara de tener viviendas disponibles para la población y ¿cómo enfrentar ese problema? bueno yo estoy seguro que si tuviéramos una consideración de todas las partes real y auténtica de la vivienda como derecho social este problema se encaraba de otra manera pero no lo es así no lo es así en la actualidad de nuestra sociedad y yo creo que hay una gran responsabilidad de todas las administraciones listo José les gracias Ana quisieras complementar algo a las ideas dadas por Ángela y José Luis no comparto totalmente lo que estaban planteando simplemente por volver un poquito al tema también de la película porque a mí había algo que se nos había quedado en tintero y estaba mirando también un poquito la hora que dije no lo voy a comentar de entrada que ya saldrá en el debate y veo que nos estamos yendo justamente lo que estaba comentando ahora Juan Carlos que hay muchos perfiles de personas que se encuentran luego sin hogar y la película partía de una realidad que tenía menos que ver con lo que estamos hablando ahora de un problema de una política neoliberal que deja a las personas sin vivienda y en una vulnerabilidad absoluta que cualquiera nos podemos plantear estar en esa situación y lo estamos viendo sino que partía de realidades de muchas mujeres con adicciones previas con mujeres con enfermedades mentales con mujeres con una problemática que es lo que nos solemos encontrar en los recursos que se dedican de los que hablaba Ángela y respondiendo a una pregunta que creo que hemos dejado de ir a responder de la perspectiva de género aparte de que haya profesionales en muchos recursos que la incorporen que yo conozca en Madrid solo hay un recurso habitacional para mujeres que es el de la ventilla no el de los geranios y para que nos hagamos una idea hay 30 plazas solamente para un espacio como el que podamos imaginar de convivencia y para mí si es importante que es lo único que a mí me gustaría resaltar la importancia de este espacio que se aparece en la película de cuando las mujeres se quedan solamente las mujeres y de esas redes que se crean entre ellas que todavía no hemos hablado de ello que son esta sonoridad porque a mí una de las frases que me pareció para rescatar de la película era las hermanas se apañan ellas solas y esto de las hermanas se apañan ellas solas cómo cambian muchas veces su mirada su postura corporal que solo vemos en procesos largos nunca en procesos cortos por supuesto cuando se reconocen en las otras y en las otras las otras se reconocen cuando entienden que su problema no es individual sino que comparten muchas claves de cómo han llegado a esta situación y ahí es donde realmente empiezan a construir entonces ese momento de unas suben al autobús y las que se van entiendes los diferentes procesos y que parten de reconocerse las unas en las otras y de crear redes entre mujeres en este caso y que para cualquiera que trabajamos con mujeres son básicas o sea el crear red el tema de la sororidad el reconocerte en las otras y entender que los procesos son colectivos y no individuales eso es lo que me gustaría que no se me olvidara por favor ojalá fuera ese el resultado último que se obtiene del trabajo realizado porque ese es el cambio realmente lo otro es esto gestionar gestionar el fenómeno gestionar el problema bueno a ver es que la verdad la película el filme sí queda mucho para muchos temas muchos debates tantos puntos de vista económicos sociales de género que podríamos estar aquí creo que toda una semana y que no llegamos a unas conclusiones no llegamos a ponernos de acuerdo en todo y los temas que se han dejado por fuera pero bueno nada este como quedamos desde un principio este debate si va a ser hasta las nueve y bueno para no seguir con que yo sé que es cansado que hacer en streaming y todo bueno para no seguir agotando de verdad que muchísimas gracias muchísimas gracias a los ponentes con todas sus ayudas con todos sus puntos de vista con todas sus experiencias porque a ver que en todo esto detrás de todas sus opiniones detrás de todas sus aportaciones hay años de trabajo años de experiencia laboral que han tenido en sus diferentes asociaciones y que bueno nos dan un punto de vista y en especial a mí muy enriquecedor ya que yo vengo de otro país y que no veo mucho esto por allá y que a mí me sirve muchísimo esto me me ayuda a nutrirme más y también agradecer la atención a los participantes y a las preguntas que realizaron esperamos que que sus dudas hayan sido un poquito se hayan aclarado más que nada y bueno también quisiera aprovechar en recordar que se pueden escribir para la siguiente semana al siguiente debate que se va a tratar el filme Renta Básica el cual se va a debatir la renta básica o derecho a la dignidad el debate igual como todo este ciclo de cine se organizó para todos los jueves de aquí hasta que termine y será a las siete y media de la tarde no pues muy agradecida a todos muchas gracias por su asistencia muchas gracias a Ángela Ana José Luis por todas sus aportaciones y por ayudarnos muchísimo a nuestro ciclo de cine igual a Economistas Sin Fronteras que nos ha ayudado muchísimo también a llegar a todos los participantes y a la difusión gracias a todas por estar ahí listo muchísimas gracias chao chao por el espacio y por el trabajo hecho muchas gracias saludos y los aplausos aunque sea saludos y si, si cada vez que se podía yo así así bravísimo para todos chao chao vayan chao